...opción referencial de la Unidad Tecnología y Sociedad que se imparte en precisamente el EFE de Informática. ¿Cuál es la justificación y la novedad para ello? Entonces nosotros tratamos de presentar una nueva educación con su apropiación consciente y la puesta en práctica para la concreción de un nuevo modelo de desarrollo. Además de una concepción político e ideológica clara y sólida que acompaña el proceso revolucionario del país. Para con ello configurar a los nuevos ciudadanos profesionales comprometidos sociales y políticamente con el proyecto que nosotros estamos pensando en desarrollar desde la universidad y desde el proyecto revolucionario evidentemente. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo de investigación? Por lo pronto, y como está concluido puede variar en algún elemento, pero por lo pronto develar un andamiaje teórico epistemológico que permita, mediante estrategias curriculares, el desarrollo ideopolítico de la Unidad Curricular Tecnología y Sociedad en la Universidad Bolivariana, sede Bolívar. ¿Cuáles son los objetivos específicos que se están planteando en ese desarrollo de trabajo? Precisar las necesidades de transformación detectada en la formación ideopolítica de la Unidad Curricular Tecnología y Sociedad, en primer lugar. En segundo lugar, identificar algunos aspectos ideológicos de la educación para el abordaje de la Unidad Curricular respectiva. Describir los conceptos básicos vinculados a la Unidad Curricular Tecnología y Sociedad. Caracterizar la fase de una estrategia curricular para el desarrollo ideopolítico. Y, como último objetivo específico, valorar la apropiación crítica del conocimiento de los participantes de la Unidad Curricular Tecnología y Sociedad. En la fundamentación teórica, perdón, los referentes teóricos, contextuales y legales, cuando se presenta la pedagogía de hoy es heredera del pensamiento crítico y este es una visión renovada de la doctrina socialista, marxista, original. Cranche, al pie de aceptar la libertad, la lucha libertaria al interior de la cultura, siendo intelectuales orgánicos. Es un concepto que lo utiliza mucho y que nosotros desde acá consideramos que es propio para precisamente apropiarnos, barcar la redundancia de este conocimiento. Y a partir de la pedagogía crítica se busca la existencia de un educando capaz de abrazar una ideología libertaria, reflejando sus auténticas necesidades e intereses y a partir de ello hacer lo que plantea la Unidad Curricular en particular, que puede extrapolarse a distintas Unidades Curriculares. La idea básicamente es esa. La plataforma epistemológica y la matriz epistémica nos presentan una serie de problemáticas. En ellos están los supuestos epistemológicos, los supuestos nociológicos, los supuestos teológicos, los supuestos onteológicos, los supuestos axiológicos, los supuestos metodológicos, lo que involucra es generar la matriz epistémica. Esta matriz epistémica consiste en un modo peculiar que tiene un grupo humano y de asignar significado a las cosas y a los eventos, es decir, a su capacidad y forma de simbolizar la realidad. El paradigma, evidentemente el paradigma socio-crítico, y ahí González precisamente dice que introduce la ideología de forma explícita y la autoreflexión crítica en los procesos de conocimiento, que es lo que se está pretendiendo hacer desde este trabajo de investigación. También está lo que es la plataforma epistemológica y el tipo de investigación que nosotros pretendemos hacerla. Este tipo de investigación es una investigación que corresponde según su enfoque a una investigación cualitativa. Según el método de recolección de datos, la investigación es de campo y de carácter reflexivo crítico, de tipo documental, con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo principalmente en trabajos previos. Esa misma plataforma epistemológica también nos lleva a lo que es el método y para nosotros, en este método se está utilizando la dialéctica, porque la dialéctica nos permite a nosotros el cuestionamiento, nos permite a nosotros la autoreflexión, permite el diálogo para finalmente llegar a una crítica. Como lo dice Simba, la dialéctica en cambio es un método de descubrimiento. O como diría el mismo Damiani, el método dialéctico permite comprender los fenómenos que acontecen en un momento histórico determinado, además que permite la aprehensión de un movimiento de lo real y su aplicación de una sociedad históricamente determinada. También se pretende, a través de un mapa conceptual, explicar lo que es el modo de producción, que algunos de los compañeros, si mal no recuerdo, dos o tres de ellos estaban tratando de hablar sobre el modo de producción. Y a través de ese mapa conceptual, el modo de producción capitalista se pretende describir las clases sociales, cómo él está distribuido a través de un poder político, una hegemonía y un poder económico, que lo dirige en general la oligarquía. Esto es lo que nosotros pretendemos develar en parte, para tratar de que esta progresión crítica del conocimiento sea consciente. La hegemonía, evidentemente, está ligada a una ideología que la controla esta oligarquía a través del Estado y a través de los aparatos ideológicos del Estado. Los cuales, los más resaltantes, por ejemplo, la iglesia, la escuela, los medios de comunicación, el arte, la filosofía, la tecnología y la ciencia clásica. Esos son los elementos que nosotros debemos estar conscientes de que existen en esa estructura y en ese modo de producción. Y nosotros debemos tratar de llevarlo a un modo de producción socialista. Pero primero tenemos que conocer cómo está compuesto ese modo de producción para tratar de descubrir y realmente tomar ese conocimiento de manera consciente. ¿Cuáles son los obstáculos epistemológicos que se han presentado allí? Paradigmáticos, no paradigmáticos, de la teoría del conocimiento. Obtáculos socioculturales, vecinos de la unidad pérsola, pluralidad disciplinaria. Perdón, prejuicios, métodos, conocimientos aceptados, teoría preconstruida e hipótesis concluidas. Para finalizar, lo que se pretende con el trabajo es que la universidad propone una educación flexible desde una fundamentación ideológica para formar ciudadanos profesionales integrales y revolucionarios por pensamiento liberal. Desde la unidad curricular, tecnología y sociedad, se busca superar el descubrimiento de los fundamentos teóricos y epistemológicos que se sustentan desde la ideología socialista. Además, es evidencia que el aspecto fundamental de la enseñanza es la estrategia. Esto hace precisar que la población estudiantil difensa en tendencias políticas, por ejemplo, abordaje de los contenidos mediados por estrategias tradicionales, encontrando incongruencias en lo planteado en la concepción humanista de la UAB. Y es lo que nosotros estamos planteando. Parte de ello. Se puede también identificar que la concepción ideológica de educación desde la comprensión del modelo de producción capitalista genera una cultura capitalista y, por ende, una pedagogía de igual calificación, siendo la tecnología alineada al servicio de dicho sistema. Y, asimismo, al describir los conceptos básicos involucrados en la unidad curricular, tecnológica y sociedad que sustenta la estrategia curricular, por ello se trata de contribuir teórica y epistemológicamente de la realidad vía crítica en el proceso educativo, social y liberador para el desarrollo comunitario, al tiempo de fortalecer el aspecto ideológico mediante la deconstrucción y puesta en práctica de estrategia. Muchas gracias.